Gracias a la maternidad se ha abierto el amor de una manera bellísima, porque por un lado la maternidad implica desapegarse del bebé lentamente, porque claro, al principio eres tú un cuerpo con él o con ella, luego la primera experiencia de separación es el parto, y luego después al principio tienes que criarlo con mucho apego, pero poco a poco tienes que ir apartándolo de ti, desapegándote de él. Y esa experiencia de, por un lado de apego y por otro lado de desapego, esa unión de contrarios de nuevo, lo que hace es enseñarte lentamente el amor sin condición, pero en la medida en que tú haces ese trabajo espiritual, de apego y desapego, las dos cosas a la vez, entonces te asomas a un amor que te trae una pureza, aporta una pureza a tu vida radical.